El director general de la unidad de restitución de tierras y el alcalde del Carmen de Chucurí escucharon las problemáticas y necesidades de los segundos ocupantes que no han sido reconocidos en la sentencia de restitución. Lo vamos a hacer sobre el alcance de la política de restitución y la intervención en esos municipios. Dos, la ruta de terceros y garantías de participación en el proceso. Es una información de carácter general que les sirve a todos de carácter informativo. Haremos jornadas de información con los defensores del pueblo en lo relacionado con terceros porque son ellos los que deben asumir la representación judicial como defensores públicos en la defensa de los intereses de los terceros. En el Carmen de Chucurí hay 344 casos de restitución de tierras, sin embargo 257 no quedaron inscritos en el registro de tierras, lo que significa que en más del 70% de los casos la restitución no prosperó. Estableceremos una mesa de diálogo social entre las entidades competentes, básicamente Defensoría del Pueblo, Procuraduría, podemos convocar también a la unidad para las víctimas, los líderes de segundos y de líderes que son beneficiarios del proceso de restitución para el diseño de acciones que conlleven la reconstrucción del tejido social. Lo que no podemos permitir es que esto genere un nuevo conflicto, que estemos aquí frente a una realidad que sea insuperable por hacer una política pública en materia de restitución de tierras. Otra de las conclusiones de la jornada es que a las personas que ya tuvieron comunicación sobre el proceso jurídico que iniciará la unidad, se les dará a conocer las alternativas y derechos que tienen y del armado con la Alcaldía y la Procuraduría, se revisarán caso a caso los contextos de las familias para su defensa jurídica. ¡Gracias!